A un día de la Nochebuena, los campechanos abarrotaron las calles y comercios de la ciudad afinando detalles para tener la mejor cena de Navidad. La lista de sitios más concurridos por los campechanos le encabezan los almacenes de ropa, así como zapaterías, y es que el tiempo de comprar adornos para el árbol de Navidad ya pasó. Ahora los ciudadanos se ocupan de encontrar un buen atuendo para lucir en la cena de Navidad. La Plaza Galerías estuvo muy concurrida este miércoles. El estacionamiento de este lugar abarrotado y decenas de familias arribaron para adquirir regalos y demás cosas que utilizarán este 24 de diciembre. El mercado principal de la ciudad, Pedro Sainz de Baranda, como cada año en estas fechas, ha sido el rincón donde muchos se encuentran hasta lo que no buscaban. El área de frutas y verduras lució intransitable, principalmente concurrida por mujeres, quienes escogen los mejores ingredientes para preparar la cena que compartirán en familia. Y el principal manjar de este 24 deberá estar preparado a base del tradicional pavo, aunque para paladares exigentes, no cualquier pavo, sino uno que tenga el mejor sabor. Y quienes conocen de ello prefieren comprar un pavo criado en los patios de las familias campechanas. En las inmediaciones del mercado principal, mujeres y hombres de diversas comunidades del municipio ponen a la venta los pavos que crían durante todo el año, ofertándolos a los consumidores a un precio que oscila entre $500 y hasta $800 pesos. Los de patios, buen sabor tienen, que los de grano. Esos animales están criados en patios, que comen de todo, que le den, te comen. Y cambian de la granja, pues, puro alimento. Sí, porque tiene más sabor, tiene más gusto el de patios, que no lo de granja. Ahí saben que se venden estos dos. Sí. ¿Cuántos grano? Ocho. Se espera que este jueves 24 de diciembre aumenten la afluencia de campechanos, exhortando a tomar sus precauciones, pues el flujo vehicular ha ido incrementando en los últimos días. Con imágenes de Jorge Méndez, Telemar Noticias, Yesenia Ake.